Música Hola, estamos aquí en otra etapa del Tour PCM Spain, esta vez es la contrarreloj de Milán en la que ya van llegando los corredores y ahora van a salir Cancelara, Wiggins y demás favoritos y de momento el único tiempo en meta es el de Frank Sleek, ya salió Cancelara, ahora va a seguir Wiggins que no supera Peter Belitz, que de momento es el mejor tiempo en meta a ver qué tiempo hace Rogers porque Andy Sleek en teoría no lo tiene que superar a ver 6 segundos de Belitz vamos a estar atentos al primer parcial de los favoritos Cancelara todavía le queda aquí el primer parcial mejor de Chanel, el segundo de Belitz y el tercero de Belitz también y bueno, yo voy a estar atento más a lo mío que a otra cosa no se cancelara todavía por el primer parcial, a ver qué tiempo hace no bien, alguno 15 acaba de pasar por el primer parcial a 13 segundos de Sylvian Chabannele no es muy buen tiempo el de Cancelara, a ver qué tal tiempo hace Wiggins a 11 segundos, 2 segundos mejor que Fabian Cancelara entra From, entra From, entra From entra From y hace el primer tiempo, el mejor tiempo en meta hasta el momento en el tiempo de Tony Martin a 7 segundos de Chabannele Cloden puede hacer un buen tiempo, a ver tiene 76 en contrarreloj pero bueno, From tiene 80, así que veamos a ver el tiempo de Cloden séptimo, a 1.42 flecha 9 a ver si sabemos ya los segundos parciales los favoritos Cancelara a 23 segundos Wiggins a 24 y a ver el campeón del mundo, Tony Martin a cuánto pasa por este parcial a 13 parece que Tony Martin es el que mejor va hasta ahora From sigue con el mejor tiempo en meta y uff, Cataldo va a doblar a Cavendish a ver, Cavendish a ver, Cataldo tampoco fue tan buen tiempo bueno, fue bastante bueno, el cuarto pero tampoco fue para tanto a ver, Wassonhagen es bueno en contrarreloj Wassonhagen últimos metros para Wassonhagen tercero 45 segundos Cancelara está doblando a Bonin impresionante Cancelara está haciendo buena crono quizá lo que más esté fallando es Wiggins por los parciales a ver el tiempo de Cancelara tendría que batir a a Chris Fromm a ver si consigue batirle no a 43 segundos de Chris Fromm Cancelara bueno, bueno pues le ha caído una en el último parcial muy grande a ver Wiggins si consigue pasar tampoco Fromm primero Wiggins clava el tiempo con Peter Belitz a ver Tony Martins se supone que tiene que quedar primero cero segundos mierda bueno pues Tony Martins gana Fromm a la vería fuera de control en una etapa no sería segundo el segundo sería Belitz tercero Wiggins empatados a tiempo cuarto Cancelara y bueno y demás hasta luego esto es todo por hoy por equipos Sky, Omega y Radio Shack hasta luego su, su, suscríbete y dale a like si quieres su, su, suscríbete y dale a like si quieres ni, ni, no, ni no, ni, no, ni